Esta guagua no viene, Germán. Pues no, no viene. Deberíamos haber ahorrado de jóvenes. Ahora tendríamos un cochito. Sí, deberíamos haber ahorrado, sí. Es lo que está haciendo la gente ahora. A los 25 empiezas a ahorrar en un plan de pensiones y cuando tienes 80, ala, a disfrutar como un loco. Sexo, drogas y lo que te petezca. ¿Y qué más va a tener dinero a los 80, Pancho? A esa edad lo único que te importa es ir al baño con regularidad. No te creas, Servando. Depende. ¿De qué depende? ¿A Servando? Porque cuando alguien dice depende, la otra persona siempre responde, ¿de qué depende? ¿Cómo? Venga, hazme una pregunta. ¿Te vas a estar callada para que pueda leer el periódico tranquilo? Depende. ¿De qué depende? De nada, Servando. Ve, no te puedes resistir. ¿A qué? A que cuando una persona dice depende, la otra siempre responde, ¿de qué depende? Pues ya, eso es una tontería. La gente es libre de responder lo que le dé la gana. No, 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 no. La gente no es libre. Depende. ¿De qué depende? De nada, Servando. Ve, que no te puedes resistir. Es que estás obligado. Fuerte estupidez. Ay, yo tenía que haber estudiado, Servando. Fíjate tú que estoy pensando yo en matricularme en la universidad para estudiar una carrera así como, yo qué sé, filología, por ejemplo. ¿Estás en la edad de cuándo? Pues nunca es tarde. ¿A ti no te gustaría estudiar una carrera, Servando? Hombre, yo de estudiar, estudiaría ciencia. Y yo hice el batillerato de ciencia porque las asignaturas de letras siempre me parecieron más fáciles. Ah, eso es envidia. ¿Envidia? Sí, los de ciencia envidian a los de letras porque no tienen su propia sopa. ¿Pero tú no puedes mantener una conversación en serio o qué? Depende. ¿De qué depende? De nada, Servando. Te pillo otra vez. Ya está bien, ¿eh? Ni tú ni yo vamos a ir a la universidad. Cumplido los 80 ya no estás para nada. Depende. Lo que tú digas, paña. No, no, Servando. Lo digo en serio. Depende de si eres un hombre o si eres una mujer. Mira, si eres una mujer soltera de 40 años, eres una solterona. Pero si eres un hombre de 90 años y con dinero, entonces eres un partidazo. A no ser que sea la mujer como yo y tengas este típico. Entonces sería como el hombre de 90 años con dinero, un oscuro objeto del deseo. ¿Y tú, tú, un oscuro objeto del deseo? Pues que por favor, no me hagas reír. Está bueno. Sí, Servando, ¿qué pasa? ¿No me ves guapa o qué? Tú, guapa, Pancha, por favor. Que te miras en el espejo para quitarte el hipo, muchacho. Que tu cara ya no se ve ni en los botes de veneno. Uy, eso no es cierto. Pancha, por favor. Que tu ángel de la guarda duerme en otro cuarto. Pero, ¿de verdad tú piensas todavía que alguien se esté gentil? Pues sí, depende. ¿De qué depende? De nada. Era para fastidiar. Además, un viejo de 80 años que tenga dinero no tiene por qué ser un buen partido. Pero no te das cuenta. ¿Qué? Imagínate una chica joven que quiera quedarse con su fortuna. Tendría que acostarse con él. ¿Y a esa edad que te importa, Servando? ¿Qué quieres decir? A ver, Servando. Un hombre de 90 años en un baño totalmente iluminado es incapaz de acertar en un agujero así. Imagínatelo en la cama. ¿Y si ella se muere antes que él? Cualquier cosa puede suceder. Entonces no podría disfrutar del dinero del viejo. Oye, por cierto, Servando, el que se murió ayer fue el Fermín. ¿Fermín? Sí. ¿Y cómo se murió? Pues lo atropelló un camión. Miraron en su documentación y vieron que era donante de ojos, pero no los quiso nadie. ¿Por qué? ¿Quién iba a querer unos ojos que no vieron venir el camión? ¿Por qué? Pancha, por favor. Si yo me muero antes que tú, ¿te vas a acordar de que quiero que me incineres? No sé, Servando. Depende. ¿De qué depende? De nada, te pillé otra vez. Insoportable. Ay, si no fuera por estos ratitos. ¿Dónde vas? Voy a ser pija ahí detrás porque esta guagua no viene. Y además me estoy meando. Oye, pues si viene la guagua, yo la cojo y me voy sola. Haz lo que te dé la gana. Dame, tío. Buenas tardes. Oiga. Oiga, caballero, ¿qué le pasa? Hola. Hola. Ay, Dios mío. Ay, que está muerto. ¿Quién es? Pancha, ¿qué es? ¿Quién es? Ya que has visto muerto, pancha. Vamos, a ver, pancha. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Qué hace ese hombre ahí? Este hombre no tiene pulso. Ancha, este hombre está muerto. ¿Ves lo que te estaba intentando decir hace rato? ¿Ves cómo nunca me escuchas cuando te hablo, Hernando? ¡Está muerto! ¡Ay, yo lo sé! ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé, no sé. Habrá que llamar a la policía. ¿A la policía? Sí, sí, claro, claro, para que lo interroguen. Espérate que yo llamo, que tengo el COVID por aquí. Para que lo interroguen, pancha, sí. Está tú bonita, ¿eh? Hola, ¿es la policía? Ah, hola, chona, no, no, no. Nada, que me equivoque de número, sí. Vaya, hazme el favor de colgar, quédate. Sí, no, no, ¿sabes lo que pasa? Que estábamos aquí en la parada de Guagua y llegó un muerto. Pancho Cueva. Sí, mira, mi niña, que te tengo que dejar antes de que el cadáver empiece a oler. Adiós, adiós míos. ¿A quién iba? ¿Qué iba a ser yo observando? ¿La policía? Ay, sí, entretenlo mientras yo llamo. Ah, sí, no te preocupes, pancha. Hola, es la policía. Bienvenido al servicio automatizado de la policía. Por favor, espere. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Esta es una llamada al servicio contestador. Diga ya al oír la señal. Dice que es el contestador. Esta es una llamada del servicio contestador. Diga ya al oír la señal. Dice que diga algo. Pues díselo, muchacha. Diga ya al oír la señal. Ya al oír la señal. Por favor, siga las instrucciones. Voy a poner manos libres. Sí, a ver. Si quiere denunciar un asesinato, diga uno. Si quiere denunciar un robo, diga dos. Si quiere denunciar a algún político, diga tres. No, no, muerto. Muerto en parada de guagua. Llegar mientras nosotros esperar guagua. Pero, pancha, ¿por qué le hablas como si fueras un himno? Por favor, repite. Pancha, di uno, ¿eh? Di uno porque esto tiene toda la pinta de ser un asesinato. Vale, vale. Uno, uno. Ha elegido robo. No, 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 no. No, uno, uno. Ha elegido usted asesinato. Gracias por su llamada. Pero, ¿cómo que gracias? No, hombre. Uno, uno. Ha elegido asesinato. Mal. A ver si ahora nos atiende una persona. Si ha visto al muerto, diga uno. Si ha visto el asesinato, diga dos. Si es usted el asesino, diga tres. No, he visto al muerto. Uno, uno. Ha visto al muerto. Sí. Diga uno al oír la señal. Uno al oír la señal. Ha visto al muerto. Sí. Si el muerto es un desconocido, diga uno. Si el muerto es un amigo, diga dos. Si el muerto es un pariente, diga tres. Desconocido. Uno, uno. Si el muerto está en su casa, diga uno. Si el muerto está en la calle, diga dos. Si está en el campo, diga tres. En guagua, parada de guagua. Yo no sabé el número parada de guagua. Bueno, ya está bien. ¿Pero qué haces, Armando? Es que ya estoy harto, Pancha. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿O qué? Tú y yo vamos a investigar quién es este hombre y después llamamos a un familiar. Pero ten cuidadito, Armando. Pero, Pancha, ¿qué está muerto? ¿Qué me va a hacer? Está muerto, pero a lo mejor el espíritu sigue por aquí contando. Ten cuidado. Ten cuidado. A ver, mira, aquí está la cartera. A ver, ¿qué tiene? A ver, mira, el DNI. Antonio Rodríguez Fuente. Calle El Peral 14, Arafo. Anda, coño, es de aquí. ¿Sí? Pancha. ¿Qué? Aquí hay un montón de dinero, Pancha. Ay, Sir Bandito. ¿Y ahora qué hacemos con todo ese dinero? Pancha, no, ¿eh? Te digo que no. Hombre, Sir Bando, él ya lo necesita, que está... No. Sir Bando, un poquito para el taxi. Pancha, que te estoy diciendo que no. Anda, Sir Bandito. Pero, Pancha, por favor, que no. ¿Qué importa? Que ya está vuelto. Anda, Sir Bandito. Oiga, oiga. Oiga, esa es mi cartera. No, no, no. Quietos los dos. Arriba las manos. Voy a llamar a la policía. Oiga, que esto no es lo que usted piensa. Oiga, se lo podemos explicar todo, ¿eh? Policía. Pancha, ¿qué te parece si salimos corriendo? No sé, depende. ¿De qué depende? De nada. Te pillo otra vez, Sir Bando. ¡Al carajo! ¡Sir Bando! Oiga. ¡Oiga! 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 Gracias por ver el video.